Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y esta tiene que ver con la famosa automotriz italiana Ferrari, bueno, como sabemos el festival de Goodwood de este año rendirá homenaje a la famosa y prestigiosa marca automotriz italiana Ferrari por sus 70 años de existencia, porque la marca del famoso cabalino rampante va a ser la gran protagonista del próximo festival Off Speed de Goodwood y en esta cita no van a faltar sus mejores clásicos, sus mejores autos clásicos tanto de carrera como de calle y bueno, ahora vamos a ver así que yo les reitero, el evento de Goodwood, el evento automotriz de Goodwood en 2017 va a celebrar los 70 años de la marca Ferrari y bueno, y se realizará, y este evento se realizará del 29 de junio al 2 de julio y en su habitual paddock tendrá un concurso Elegancia que va a protagonizar obviamente los autos de Maranelo y bueno, y habrán muchos desde autos de calle hasta los mismos monoplazas de Fórmula 1 de la marca italiana y bueno, y así va a ser más o menos va a tener sabor a italiano la próxima edición del festival de Goodwood quiero decir, recordemos que la marca fue fundada por el ingeniero Enzo Ferrari en el año 1947 y bueno, les reitero que tendrá un sabor más italiano que nunca han estado en esta oportunidad Goodwood y... pero tampoco van a faltar en el evento clásicos y deportivos de otras marcas así como motocicletas míticas y otros vehículos y pilotos por ejemplo, pilotos de reconocido prestigio y bueno eso es lo que quería compartir con ustedes como fanáticos de la marca Ferrari y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video adiós camifuera